¿Qué es la ley de la perspectiva de género y la perspectiva de género? ¿Qué es la ley de la perspectiva de género y la perspectiva de género? Esas políticas no tienen mucha utilidad. Entonces, si el INMUJERES puede hacer eso, necesita una reforma en la ley orgánica que lo rige. Por otro lado, esa misma ley tiene que clarificarle y que es una entidad normativa, no es una entidad de ejecución. Por lo tanto, hay cuestiones que se les han puesto que no tendrían y luego entonces quedan en falta con la contraloría, etc. Hay también, por ejemplo, otras instancias como CONAVIM, que hace una serie de acciones en función del tema de violencia, feminicidios, violencia de género, que tienen que coordinarse y a veces se traslapan con funciones que tiene el INMUJERES. Entonces, hay que hacer una revisión de la ley del INMUJERES y también de la separación de las líneas de acción de cada una de estas instancias, aunque tiene que seguir habiendo articulación y coordinación en los trabajos y estrategias generales. Más allá de los recursos financieros, que sí son útiles particularmente para las organizaciones que están en los estados, que reciben muy pocos recursos en general, lo cierto es que la acción de la sociedad civil es fundamental para hacer, por un lado, acompañamiento de las labores que muchas veces el gobierno, para diseñar y definir y recomendar políticas y programas y estrategias públicas, pero también a veces para señalar las cosas que no se están haciendo bien, la sociedad civil también tiene un rol de crítica y de propuesta, y en el caso de la equidad de género y de la igualdad de género, ha sido el movimiento feminista y sus organizaciones quienes han hecho posible el avance a nivel legislativo y a nivel ejecutivo. Entonces, lo que conviene entender es que esas organizaciones sí ciertamente necesitan recursos y que debiésemos volver a repensar o debiera volver a repensar el gobierno federal, desde qué manera y cómo se puede hacer eso. Pero más allá de eso, también puede haber otro tipo de colaboraciones fundamentales en términos de contenido, de procesos de capacitación, de acompañamiento de los programas y estrategias que el gobierno está implementando. Quizá ahí hablar un poco del último movimiento emergente y que emergió con mucha fuerza, llamado Me Too, digamos, Yo También, que quiere decir yo también reconozco que he sido víctima de acoso, y que recientemente las jóvenes actrices, académicas, periodistas, emergieron con una fuerza para decir, Ya basta, esto se acabó, estamos hartas de que no se nos haga caso y de que no existan las instancias en las cuales realmente podemos denunciar, o los protocolos que permitan prevenir, identificar, trabajar, incluso capacitar, para ir erradicando este tema de acoso sexual, que también se da en la vía pública, pero mientras no vayamos trabajando los protocolos en las instituciones, por lo menos en esos espacios laborales o de estudio, no vamos a poder avanzar. Hay allí un tema de creerle a la víctima o a la persona que fue, es decir, la legítima verdad de lo que estoy yo diciendo, pero también el derecho a la inocencia, entonces son protocolos que tienen que prever ambas partes, es decir, yo como mujer estoy denunciando que soy víctima de acoso sexual, ¿qué significa acoso sexual? ¿cómo se trata ese acoso sexual? Y esos protocolos también debieran incorporar, ¿cómo previenes eso? ¿cómo preparas a las jóvenes para saber decir no? Porque en muchas ocasiones ese acoso tiene que ver más con una especie de seducción no entendida, y sobre todo en las jóvenes no hay una capacidad de decir no, hasta aquí basta, y hay como un sentirse incómoda, un retirarse, el WhatsApp es un mecanismo hoy día que se usa mucho para ese acoso, ¿no? Bueno, ¿cómo prepararlas por un lado? Y ¿cómo enseñarles a los hombres jóvenes, adultos y adultos mayores que se les acabó el asunto, que tienen que respetar la palabra no dicha por cualquier mujer? Y si esto implica que los piropos ya no son como eran antes, pues lo siento, lo van a tener que ir comprendiendo, entonces hay un trabajo que pasa por qué es lo que hay que hacer en la institución para que cambie la situación culturalmente, pero también cómo previenes, detectas, y haces justicia y sancionas, ¿sí? ¡Gracias!